El revoluteo de los Cernicalos Primilla, protegiendo sus nidos, es todo un espectáculo. Este pequeño halcón es una ave protegida y en muchas zonas de la península está en peligro de extinción. Esta colonia, compuesta por 23 parejas, es una de las más grandes de Andalucía y está en la torre de la Iglesia de la Asunción de Palma del Río, una joya barroca y lugar tradicional de anidamiento. Aquí volvieron a partir de 2010, cuando el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat colocó nidos artificiales para potenciar su llegada y permanencia en Andalucía. El carácter urbanita de estos halcones y su ciclo vital muy unido al hombre es una de las causas de la notable reducción de la especie, porque habita en cortijos y molinos antiguos de los que cada vez quedan menos y en edificios históricos, muchos de ellos catalogados. La colaboración entre Junta, Iglesia y Ayuntamiento ha hecho compatible la conservación del patrimonio histórico y el natural y que el cernícalo primilla sea una seña de identidad de Palma del Río. Cumple una función en la cadena trófica al alimentarse de insectos, indudablemente es insecticida gratuito, insecticida biológico y además es un bien natural. Nosotros luchamos por que se equipare el bien natural y el bien cultural. En Andalucía, concretamente, lo que se han buscado son sitios donde, primero, reunieran las condiciones de habitabilidad, por lo tanto, que tuvieran suficiente comida, que tuvieran suficientes sitios donde nidificar y después ver las posibilidades que hay de mejorar los sustratos de nidificación, siempre y cuando se mantenga la capacidad del entorno de tener suficiente alimento para la especie, para la cernícalo primilla. Y así hicimos aquí en Palma del Río. Acompañamos a los biólogos a una visita de evaluación y recuento de la colonia y, al tiempo, al anillado de los pollos. Con la implantación de este DNI, se garantiza el seguimiento de los individuos de por vida. Esta ONG, la grefa, cuyo objetivo es mantener la diversidad no solo de las aves, está ayudando intensamente al cernícalo primilla, ante la desaparición de su hábitat al sustituirse la campiña cerealista por olivar y al no respetarse los monumentos en los que habita su tiempo de reproducción. El descenso de la población es alarmante, aunque este año ha sido muy atípico. Se le ponen dos tipos de anilla, una de PVEC, que es de lectura de larga distancia, que eso nos permite ir siguiendo la evolución de la colonia, de los regresos de los animales. Te sacas muchos datos con la lectura de estas anillas, y luego tienes una metálica que la proporciona en el Ministerio de Medio Ambiente, y esa anilla sí que tiene un remite Made in Spain, entonces cualquier persona que se lo pueda encontrar en la ruta migratoria de los cernícalos podría enviar al Ministerio de Medio Ambiente español ese dato. La dinámica de la población este año tiende a ser regresiva, pero la regresión aquí no es significativa, son cinco parejas nada más, y todas las parejas que han edificado, mínimo cuatro pollos, es decir, una productividad muy buena. Estamos muy preocupados y estamos muy influenciados por el cambio climático, como otras muchas especies. En este caso podemos decir que ha sido un año anormal, al igual que el año anterior lo fue en el sentido contrario, por demasiadas altas temperaturas, antes de tiempo, etc. Queremos que se va normalizando, pero lo que es una realidad es que en Andalucía la población ha bajado casi al 50%, y al igual que en otras comunidades, no solo en Andalucía. El proyecto de recuperación del cernícalo primilla cuenta también con el apoyo de la Universidad de Córdoba, en cuyo campus de Rabanales se ha establecido una colonia, que viene a compensar la pérdida de cinco de las diez colonias históricas que había en la ciudad. Es un sitio seguro, las condiciones son ideales, y para ello estamos realizando un hacking, que es la crianza y liberación de pollos, algunos que se degrefa de su cría en cautividad, y otros que no se de la consejería. En dos años se han liberado un total de 132 pollos, y el segundo año se estableció una pareja que crió tres pollos, de los cuales finalmente sobrevivieron dos, y este año ya hay dos parejas reproductoras, y estamos a la espera de recibir los primeros pollos para liberar este año en el hacking. A los peligros que acechan a este halcón en los países mediterráneos, hay que sumar los que se suceden en Camerún, Mali o Senegal, sus lugares de invernada, donde no hay control de insecticidas ni de la caza. Ninguno de los tres ejemplares dotados con GPS el año pasado ha vuelto a Andalucía. El futuro para la especie es muy incierto. En España se tienen que tomar políticas comunes que hagan que, no solo en Andalucía, sino en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, sobre todo también, sobre todo aquellas comunidades limítrofes, Extremadura y Castilla-La Mancha, pues políticas comunes que permitan que vaya recuperándose la especie poco a poco, porque en este momento hay que decir que la situación del cernicalo primilla no es nada lagüeño ni en algunos sitios, en algunas comarcas, es crítica. Hacer conservación de especies como el primilla, que son migratorias, pasa por todos los países. Entonces, legislar en Senegal o en Mali, trabajar allí es complicado. Todo lo que se pueda hacer aquí, nosotros, por nuestra parte, lo vamos a intentar, pero se tienen que poner todos de acuerdo en qué medidas de conservación son las más viables para esta especie. Los cernicalos no tienen unos competidores concretos, es decir, porque por la alimentación ellos no compiten con nadie. Sí tienen competidores en cuanto al hábitat de nidificación y esos competidores son la paloma y el estornino. Las cajas nido que le colocamos tienen un orificio de 6 centímetros y medio que solamente entra el cernícalo, con lo cual la paloma no puede, pero sigue entrando el estornino. Entonces, todas aquellas cajas que ocupan estos ninos es hábitat de nidificación desperdiciado para el cernícalo primilla. Y yo creo que el principal competidor es el hombre. El Ayuntamiento Conservacionista de Palma del Río es el gran aliado de esta colonia de cernícalos. Estamos muy orgullosos de que si ha servido para algo, todos los recursos que se están interviniendo por parte del Ayuntamiento y de la sociedad palmeña en general, pues estamos encantados de que pueda ser una de sus marcas, entre otras, junto con nuestra naranja, bueno, pues que sea, en este caso, pues ese ave, el que sea seña identidad de nuestra labor con el medioambiente y sobre todo con las especies protegidas. La difusión de los trabajos científicos para la conservación de esta especie es esencial para que la ciudadanía entienda lo que pasa en el cielo y conozca la importancia de que también esté habitado por cernícalos primilla.